Presenta Hoy es lunes 11 de septiembre de 2023 y esta es la información Conmemoran autoridades estatales y internacionales de la alfabetización En las ceremonias se entregaron certificados educandos del ITEA La escala ocupa el vigésimo lugar, posición en la que nunca habíamos estado Preparaite consulta ciudadana en comunidades indígenas Para garantizar su participación en el próximo proceso electoral Estamos convocando a un total de 84 comunidades y un municipio Esto es teniendo como referencia los datos de los que se dispone actualmente Realiza Coepri segundo congreso de farmacovigilancia y tecnovigilancia en el estado Y sobre todo ahorita poner mucha énfasis en todos los medicamentos controlados Presenta en el programa de actividades de Tlaxcala la Feria de Ferias 2023 Que se realizará del 26 de octubre al 20 de noviembre La oportunidad que tenemos de seguir con nuestras tradiciones Y darlas a conocer en el marco de nuestra feria En los deportes se presentó la canción oficial del campeonato mundial de voleibol de playa Tlaxcala 2023 En información nacional, asiste el presidente López Obrador a ceremonia conmemorativa Por los 50 años del exilio chileno en México En información internacional, escuelas impiden acceso a decenas de jóvenes musulmanas por usar la valla Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias Yo soy Regulo Carro y es un gusto para mí poder saludarlos en esta noche de lunes e inicio de semana Lo invito a que se quede con nosotros para que conozca los detalles de toda la información que hemos preparado para usted Tenemos temas como la presentación de la feria Tlaxcala 2023 Así como del trofitur del campeonato mundial de voleibol de playa Tlaxcala 2023 Lo invito a que se quede con nosotros para que conozca los detalles Antes de iniciar queremos saludar y darle la bienvenida también a los que nos hitornizan por las señales de Radio Tlaxcala Radio Calpulalpan y Radio Altiplano Le recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales En Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala Y en Twitter como Arroba Tlaxcala Ahora ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Este lunes autoridades estatales conmemoraron el Día Internacional de la Alfabetización Con la entrega de certificados educandos de LITEA Escuchemos los detalles El gobierno del estado a través del Instituto Tlaxcala Para la Educación de los Adultos Conmemoró este 11 de septiembre el Día Internacional de la Alfabetización Con la entrega de certificados y constancias a educandos Que concluyeron su educación básica Al interior del Auditorio del Centro Cultural La Libertad de Apisaco La directora general del ITEA, Michelle Brito Vázquez Precisó que por medio del modelo de evaluación institucional del INEA Mismo que mide el desempeño en atención educativa en todo el país Se ha identificado que la entidad ha logrado importantes avances en esta materia Tlaxcala ocupa el vigésimo lugar Posición en la que nunca habíamos estado Lo cual celebro Toda vez que cinco años atrás Ocupábamos el vigésimo sexto lugar Y de acuerdo a las cifras obtenidas Por la Dirección de Prospectiva Acreditación Y Evaluación de INEA Los datos al 31 de diciembre del 2022 Refieren que Tlaxcala Tiene el 3.1% de población analfabeto Es decir Se redujo dos décimas con respecto al censo de población de INEGI En su oportunidad la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador Se encuentra haciendo lo propio con la creación de las universidades del bienestar Tres de ellas se han instalado en los municipios de Citlaltepec, Chaltocan y Coapiaxtla En la nueva historia de Tlaxcala La educación es un derecho para todas y para todos Sin discriminación ni distinción alguna Sumemos esfuerzos para lograr que cada día más hombres y mujeres jóvenes Accedan a mayores niveles educativos Y con ello favorecer su libertad Aumentar su participación en la toma de decisiones colectivas Y ejercer un mayor grado de control sobre su vida y su futuro Cabe mencionar que durante el evento se realizó la entrega de constancias a Sofi Mondragón, Javier Paredes, Raquel Romero, Remedios Mireles, Susana Pérez, Samantha Tlachi y Daniela Cervantes Educandos que concluyeron sus estudios en el ITEA a través de los programas 10-14 Asistencia a personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad Lengua materna indígena Compartamos Banco Aprende INEA Y Monae Javier Paredes Jiménez, quien culminó sus estudios en el ITEA Reconoció en lengua de señas mexicana El interés por incluir a las personas con discapacidad En los servicios de la institución Buenas tardes a todos Mi nombre es Javier Paredes Jiménez Educando de ITEA Gracias por apoyar a personas con discapacidad Asimismo se entregaron cheques de gratificación por su desempeño A Anabel Martínez, Argelia Cuautle y Jessica Sánchez, asesoras del ITEA Y se entregaron reconocimientos por sus 25 años de servicio en la institución A Patricia Parada, María Elizabeth Rojas, Irma Bonilla, Gaspar Juárez, Eugenio Celocoaltecat, Víctor Martínez y Gadiel Muñoz Para Ahora Noticias, Marian Gómez En más información, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizará una consulta ciudadana en comunidades indígenas del Estado Con el propósito de garantizar su participación en el próximo proceso electoral Con el propósito de garantizar la participación de las comunidades y actores indígenas En el proceso electoral 2023-2024, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizará una consulta ciudadana En los municipios de Ixtenco, Mazatecoxco y en la comunidad de San Isidro Buen Suceso de San Pablo del Monte Para generar acciones afirmativas que sean implementadas en los próximos comicios En rueda de prensa, la consejera de elite, Erika Perillañez Rodríguez, precisó que en la consulta se llevarán a cabo seis foros Tres en la etapa de difusión y tres en la fase de consulta Estamos convocando a un total de 84 comunidades y un municipio Esto es teniendo como referente los datos de los que se dispone actualmente Entre ellos es el Censo de Localidades Indígenas del INTI del 2020 Y por otra parte también manifestaciones que nos hicieron las comunidades Por su parte, la consejera Janet Cervantes Aguazzi agregó que el objeto de la consulta Es conocer las opiniones, propuestas y planteamientos de las personas, pueblos y comunidades indígenas del Estado A través de tres ejes temáticos La materia de la consulta son los siguientes ejes temáticos El primero, la participación y representación política electoral de las personas, pueblos y comunidades indígenas En los diferentes cargos de elección popular El siguiente eje es la autoadcripción calificada en la postulación de candidaturas indígenas En el proceso electoral local ordinario 2023-2024 El tercer eje temático es el de la integración e inclusión de las personas indígenas A los órganos desconcentrados del ITE Tanto en los consejos distritales como municipales Para el proceso electoral ordinario 2023-2024 La fecha límite de inscripción para participar en estos foros Será el próximo 10 de octubre para llevar a cabo del 14 al 22 de octubre dichos foros Asimismo, las y los consejeros informaron que también se realizará una consulta Para promover la participación de las personas con alguna discapacidad En las elecciones del próximo año Para Ahora Noticias, Ana Sánchez Este jueves se desarrolló el segundo Congreso de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del Estado Este evento lo organizó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Con la participación de nueve especialistas nacionales e internacionales La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala Realizó el segundo Congreso de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia Con el propósito de capacitar al personal del sector salud en el almacenamiento y manejo de fármacos Así como sobre la toxicidad y reacciones adversas que provocan algunos medicamentos, entre otros temas Informó la titular de la COFEPRIS, Yasmín Jiménez Gutiérrez Es muy importante porque el uso del medicamento, la distribución del medicamento es vital Saber cómo tiene que ser manejado, cómo tiene que ser distribuido, qué receta es la que se necesita Y sobre todo ahorita poner mucha énfasis en todos los medicamentos controlados Ahorita se está implementando por medio de COFEPRIS la farmacia intrahospitalaria Y eso es muy importante que todos tengan la visión de cómo tiene que ser y cómo se tienen que manejar actualmente los medicamentos Entre los temas abordados durante el Congreso se encuentran las principales reacciones adversas reportadas en México El papel del farmacólogo en el hospital, cronología de los antibióticos, toxicidad por fármacos, daño hepático por productos milagro y herbolaria Mal uso de antibióticos e importancia de la tecnovigilancia La COFEPRIS regula totalmente todo eso, todos los medicamentos, el uso y la distribución de los medicamentos Entonces tenemos que estar vigilando cómo se está actuando actualmente en este aspecto Porque hay nuevas normas federales que a partir del uso del fentonilo, por ejemplo, para los anestesiólogos Están habiendo cambios muy grandes, entonces todo eso se va a abordar en este Congreso El Congreso fue gratuito y contó con la asistencia de personal de instituciones de atención a la salud Tanto públicas como privadas, así como de estudiantes A quienes se les otorgó una constancia de participación Para Ahora Noticias, Ana Sánchez 8 de la noche con 11 minutos En Información Nacional asiste al presidente López Obrador A ceremonia conmemorativa por los 50 años del exilio chileno en México Al reafirmar que el prestigio de la política exterior mexicana es herencia de Benito Juárez Y fue refrendada por Lázaro Cárdenas El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó desde la Residencia Oficial de México en Chile La ceremonia por 50 años del exilio chileno Acompañado por su homólogo, Gabriel Bauric Fon Durante la imposición de la Orden Mexicana del Águila Azteca Póstuma al presidente chileno Salvador Allende Recibida en su representación por la senadora Isabel Allende Bazzi En el aniversario del golpe de Estado en Chile López Obrador subrayó el orgullo de México Tras ser la única nación que votó en contra de la expulsión de Cuba en la Organización de los Estados Americanos en 1962 Y de recibir a los perseguidos por las dictaduras en Chile y otros países de Latinoamérica Alcanzando una época fecunda para las ciencias sociales en aquellos años Pero también muy dolorosa por las víctimas del totalitarismo Por su parte, el presidente de la República de Chile, Gabriel Bauric Fon Expresó sus saludos y gratitud al gobierno y al pueblo de México Y destacó que es muy significativo el homenaje al presidente Salvador Allende Con la imposición póstuma de la Orden Mexicana del Águila Azteca Destacó que la Casa de Chile en México cumplió un rol central en la acogida de los hermanos chilenos Y se convirtió en un referente intelectual de la acción política y cultural del exilio Este día la Coordinación Estatal de Protección Civil Realizó pruebas de revisión de las alarmas sísmicas de la entidad Con la finalidad de proteger a la ciudadanía en caso de una contingencia de este tipo La Coordinación Estatal de Protección Civil realizó este 11 de septiembre Pruebas de revisión de las alarmas sísmicas de la entidad Con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento en caso de un evento sísmico El titular de la CEPC, Juvencio Neto Galicia Recordó que la entidad se encuentra en una zona sísmica Por lo que con estas acciones se busca salvaguardar la integridad de la ciudadanía En algún evento de este tipo El día de hoy se llevaron a cabo una revisión por parte de nuestros sistemas de alertamiento que tenemos en el Estado Se hizo la recomendación a la ciudadanía que son solamente pruebas Esto en el sentido no solamente de mantener óptimamente el sistema de alertamiento que tenemos Sino también en vísperas de que tenemos ya el evento a nivel nacional que es el 19 de septiembre Como todos sabemos y recordarles que es a las 11 de la mañana Para que también participen con nosotros Los sistemas de alarma sísmica se ubican en Huamantla, Apisaco y Tlaxcala Tenemos en Tlaxcala, tenemos en Apisaco, tenemos en Huamantla, en Calpulalpan Tenemos aquí en Tlaxcala Centro, tenemos tres alertamientos Y bueno, es parte de este trabajo que está haciendo para poder mantener informada la ciudadanía Los sistemas de alertamiento sísmico responden a partir de cuatro grados de intensidad Que es donde, de acuerdo a los especialistas, se considera que pudiese haber alguna situación de riesgo para la ciudadanía Por eso en ocasiones en México tiembla de una manera y aquí ya llega de manera muy disminuida Finalmente, el Coordinador Estatal de Protección Civil reiteró la invitación a sumarse al simulacro nacional Que se realizará el próximo 19 de septiembre Y por recordar esta invitación que estamos haciendo para que se sumen a este trabajo de prevención Es una invitación que se hace a través de la Coordinación Nacional Para que todos los estados participen Podemos hacer esta participación en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras fábricas El tema es saber y estar conscientes de que vivimos en una zona de riesgo Y estar prevenidos ante una situación y saber qué hacer, sobre todo mantener la calma Con información de Edith López, Ahora Noticias Ocho de la noche con 14 minutos, es hora de hacer una breve pausa, pero le tenemos más información al regreso Continuamos Ocho de la noche con 17 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de Ahora Noticias Ya se lo adelantaba en este inicio del noticiero Este día se presentaron las actividades de Tlaxcala, la Feria de Feria 2023 Que se realizará del 26 de octubre al 20 de noviembre Aquí todos los detalles Ante la presencia de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado Diputadas, diputados, empresarios, así como invitados especiales y medios de comunicación Este 11 de septiembre se presentó el programa de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023 Que se desarrollará del 26 de octubre al 20 de noviembre en el recinto ferial de la capital del Estado Durante su mensaje, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández Quien acudió en representación de la gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros Refirió que este año se conmemora el 60 aniversario de la celebración de la primera feria Realizada en 1963 La oportunidad que tenemos de seguir con nuestras tradiciones Y darlas a conocer en el marco de nuestra feria Que en este año será la Feria de las Ferias Nos da la oportunidad también para que México conozca nuestras tradiciones Conozca nuestra gastronomía, nuestras artesanías Y que nos da la oportunidad también de vivir una fiesta muy apegada a nuestras tradiciones Mientras tanto, la presidenta del Patronato para las exposiciones y ferias de Tlaxcala Rosa Elena Nava García Méndez dio a conocer que este año se contará con 450 espectáculos gratuitos Además de diversas actividades culturales, artísticas, gastronómicas, artesanales, recreativas y familiares Por primera vez tendremos el proyecto artístico llamado Árbol de la Vida Presentado anteriormente en París y Tokio Una fusión entre la naturaleza y la tecnología Que nos brinde una profunda conexión entre las emociones y los seres vivos Creando un vínculo de comunicación entre el árbol y quien interactúa con él Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023, arrancará el 26 de octubre con el tradicional desfile de feria La coronación de la reina y la presentación de Margarita, la diosa de la cumbia A las 19 horas en el Teatro del Pueblo Como parte de las actividades del Palenque Se presentarán en el Teatro del Pueblo las agrupaciones La Tracalosa y Pesado Así como de artistas como Ana Bárbara, Jessy Joy, Daniela Romo y más Asimismo dentro del programa de feria no podían faltar el Festival de Paellas Con la presentación estelar de Emanuel La fiesta del mole, los festivales del molote y del taco de canasta Así como la muestra gastronómica de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Para mayor información acerca de las actividades Se encuentra disponible la página www.feriatlaxcala.com Para Ahora Noticias, Marian Gómez Al término de este evento, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández Informó que se está trabajando en la integración del presupuesto estatal para el próximo año El cual tendrá como prioridad la atención de grupos en situación de vulnerabilidad En entrevista colectiva, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández Informó que se está trabajando en la integración del presupuesto estatal para el próximo año El cual responderá a las necesidades y demandas de la ciudadanía Con el propósito de cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo Externó que el respeto a la disciplina financiera Ha dado como resultados beneficios para la entidad Principalmente a los sectores vulnerables Por ello, para el siguiente año Se contempla mayor inversión en obra pública Hay algo muy importante Va a haber mucha inversión el próximo año Sobre todo para poder concretar los proyectos como la ciudad de la seguridad La ciudad administrativa Seguir ampliando el tema de infraestructura en materia de salud El TRI y algunos otros aspectos para atender El titular de la CEGOV aseguró que se privilegiarán los recursos correspondientes a los programas sociales Tras los resultados obtenidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Al identificar una disminución de la pobreza en Tlaxcala Creo que hoy, como se ha visto, ha habido una disciplina financiera muy importante Se ha incrementado la recaudación local Y todo eso ha permitido que se avance en temas de infraestructura Las prácticamente 600 obras que están entregando el año anterior Pues hablan de que está bien Está siendo bien invertido el presupuesto del gobierno del Estado Sergio González Hernández expresó que entre las prioridades de la gobernadora Lorena Cuellar Se mantiene como eje rector el atender a los grupos vulnerables Y cubrir sus principales necesidades Para Ahora Noticias, Marian Gómez Hola, ¿qué tal? Muy buena noche Esta es la información deportiva ¿Y qué le parece si hablamos un poquitito de cómo inició este día el Trophy Tour dentro de los municipios? El Trophy Tour del Campeonato Mundial de Vóleybol de Playa sigue su recorrido La encomienda es visitar los 60 municipios para que se socialicen con la disciplina Y vean de cerca el trofeo que será para los campeones de la competencia que se celebrará del 5 al 15 de octubre Gustavo Capetillo Sánchez del área de promoción deportiva en el IDET Consideró esencial este acercamiento de un evento donde la entidad estará de fiesta Tenemos la indicación de visitar los 60 municipios con este trofeo que se va a ir a cualquier parte del mundo Entonces se empieza a socializar el trofeo en todos los municipios para que estén bien pendientes Ahí dentro de sus municipios, dentro de las páginas de sus municipios Con esta información culminamos este bloque excelente fin de semana deportivo Gracias Giovanni por la información deportiva Y continuando con el tema del Campeonato Mundial de Vóleybol de Playa Tlaxcala 2023 Este día se presentó la canción oficial del evento ¿Qué le parece si la escuchamos juntos en la siguiente nota? A 24 días del arranque del Campeonato Mundial de Vóleybol de Playa Tlaxcala 2023 Se presentó la canción oficial de la competencia Que se celebrará del 5 al 15 de octubre en tres sedes Huamantla, Apisaco y Tlaxcala Fue en Zacatelco que se realizó acto protocolario en la explanada municipal Donde también se develó el trofeo El tema mundialista es interpretado por los reguetoneros Roy Ice y Alex El Baby Al respecto, la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala Madaí Pérez Carrillo dijo que el recorrido del trofeo ya visitó a 40 municipios Es una fiesta, es una largarabía Es una mezcla de sonidos entre música latina, que somos nosotros Con toda esa imagen tlaxcalteca que nos representa y ese baile Creo que ahora es de todo el mundo, es una canción para todo el mundo y a disfrutarla Sí, ya estamos en el 45, ya nos saltan 15 El objetivo es exactamente, es un mundial de Tlaxcala, es un mundial del país Pero es un mundial de todos para seguir trabajando y que llegue a cada rinconcito Por medio de decir, es una fiesta, es una unión de esfuerzos En el recorrido 11 del Trufitur Estatal comenzó en Tepeyanco Primer municipio que visitó la gira Donde fue develado por autoridades estatales y municipales Así como sector escolar que se dieron cita sobre la explanada municipal del lugar En este día de recorrido, el Trufitur Estatal también llegó a los municipios de Huatzinco y Xocomanitla Ocho de la noche con 25 minutos ¿Qué le parece si vamos a conocer qué pasa alrededor del mundo? El presidente Macron visita una escuela como es habitual en estos días El lunes comenzó el nuevo ciclo lectivo en Francia Pero también quiere fomentar el reciente y polémico código de vestimenta en las aulas En las escuelas francesas, sostentar símbolos religiosos está prohibido desde 2004 A partir de este año tampoco se podrá usar la abaya Una vestimenta tradicional que llevan muchas mujeres en Medio Oriente Este lunes, Macron reiteró la posición de su gobierno en una entrevista publicada en YouTube Jair Bolsonaro será sometido a dos cirugías El expresidente brasileño fue ingresado la tarde de lunes al Hospital Vilanova Estar de Sao Paulo Donde será objeto de dos operaciones relacionadas con el ataque con cuchillo Que sufrió durante un acto de campaña en 2018 y que le provocó secuelas en el aparato digestivo En los últimos años, el derechista de 68 años ha pasado por varias cirugías y otras intervenciones en la región abdominal Acto oficial en Chile al cumplirse 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende El 11 de septiembre de 1973 La ceremonia encabezada por el presidente Gabriel Boric estuvo marcada por mensajes en defensa de la democracia Y de condena a todo régimen que viole los derechos humanos Proclamamos con mucha convicción que nunca más la violencia sustituye nuestra convivencia al debate democrático Y con esto llegamos al final de nuestra tercera emisión de Ahora Noticias Mañana mi compañera Edith López los espera en la primera emisión en punto de las 8 horas Les deseamos que tengan una excelente noche ¡Gracias!